Durante las últimas semanas, el mundo ha sido testigo de cuánto poder tienen los bancos centrales, los gobiernos y las grandes empresas sobre el sistema monetario actual. Incluso dentro del cripto, hemos visto que algunos exchanges y otras plataformas han impedido a algunos usuarios acceder a sus servicios o incluso congelar sus fondos. Estos acontecimientos han provocado un gran debate sobre cómo será el futuro del dinero y el cripto. Y un tema frecuente de esas discusiones ha sido las ventajas que ofrecen ciertas cadenas y monedas en términos de privacidad. Las monedas de privacidad existen desde hace mucho tiempo, al menos en los estándares del cripto, siendo la primera Dash, que se lanzó en 2014, aunque desde entonces ha cambiado la marca para centrarse en los pagos digitales. Con este renovado interés por la privacidad y con algunos grupos de personas que esperan que el deseo de privacidad financiera siga aumentando, es posible que las monedas y cadenas centradas en la privacidad puedan ver un crecimiento significativo en el futuro. Una señal de ello es que durante la última semana el volumen de operaciones de trading de las monedas de privacidad ha aumentado sustancialmente. En este vídeo hablaremos de algunas de las monedas de privacidad más populares y sus atributos únicos, pero antes de empezar con esto asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte más vídeos como este, así como todo lo demás que publicamos aquí en el canal. Para empezar tenemos a Monero, la moneda de privacidad más valiosa y conocida. Monero fue creada en 2014, solo unos meses después de Dash, y desde entonces ha crecido hasta alcanzar un market cap de alrededor de 3.200 millones de dólares. Parte de la razón por la que Monero tiene la reputación de ser tan segura es porque ha sobrevivido durante mucho tiempo sin que su privacidad se haya visto comprometida. Monero tiene su propia Blockchain Proof of Work que implementa una serie de características para garantizar la privacidad. Estas incluyen direcciones ocultas, firmas Ring, transacciones confidenciales Ring, un mecanismo de división, claves de gasto y claves de visualización. A diferencia de la mayoría de las otras cadenas, los fondos que posees no están asociados con tu dirección pública, lo que significa que nadie puede ver cuánto Monero tienes o tu historial de transacciones. Cuando se envía una transacción, nadie más que el emisor y el receptor conocen el valor que se transfiere. Es importante señalar que Monero se centra en ser una moneda y, por tanto, no tiene capacidades de contratos inteligentes. La oferta actual de XMR es de unos 18 millones y llegará a los 18,13 millones en mayo de este año. Sin embargo, en ese momento las emisiones se reducirán a un aumento de alrededor de solo el 1% anual, por lo que la cantidad que entre en el mercado disminuirá. A continuación tenemos Zcash, que es interesante en parte porque se basa en el código de Bitcoin, pero con características adicionales añadidas para ofrecer privacidad opcional. Esto hace que la red Zcash y la moneda sean un poco más versátiles, ya que podéis elegir si queréis que una transacción sea pública o privada. Como podéis ver explicado aquí, esto es posible gracias a los dos tipos diferentes de direcciones en la red Zcash, la dirección Z y la T. Las direcciones T son públicas y funcionan de la misma manera que lo hace una dirección Bitcoin, mientras que las direcciones Z son privadas. Las dos son interoperables, pero hay diferentes consideraciones de privacidad cuando se realizan transacciones entre los dos tipos. Hay una oferta máxima de 21 millones de monedas, pero la cantidad en circulación ahora mismo es de solo 12,2 millones. La red tiene una comisión por cada transacción bastante baja, de 0,0001 Zcash. Está establecida como norma, pero es configurable si es necesario. Otra característica interesante disponible es que los usuarios pueden enviar notas encriptadas en una transacción si quieren compartir mensajes privados. Sin embargo, Zcash no admite de forma nativa contratos inteligentes. Por otro lado, tenemos Secret Network, una blockchain centrada en la privacidad que sí admite contratos inteligentes, lo que abre un abanico mucho más amplio de posibles casos de uso. Como podéis ver aquí, una manera sencilla de ver Secret es como si tomáramos las capacidades de los smart contracts de Ethereum, las combináramos con la privacidad de Monero y le añadiéramos la escalabilidad e interoperabilidad de Cosmos. Secret forma parte del ecosistema de Cosmos, por lo que se beneficia del protocolo de comunicación entre blockchains y puede conectarse fácilmente a otras blockchain. Además, gracias a su compatibilidad con EVM, el desarrollo en la red es bastante sencillo para cualquiera que esté familiarizado con el desarrollo en Ethereum o en otra cadena EVM. Esto ha hecho que el ecosistema DeFi ya empiece a crecer, con funciones populares como el swapping, el staking y el farming, que ya están disponibles. Secret también ofrece la posibilidad de crear tokens sobre la red de forma similar a como funcionan los tokens ERC20 en Ethereum. Una consideración potencial en Secret es que se lanzó a principios de 2020, por lo que no lleva tanto tiempo como Monero y Zikaes, lo que significa que sus características de privacidad no están todavía tan probadas, aunque no ha habido problemas hasta ahora, lo que es una buena señal para ellos. Y a continuación tenemos a Haven, que en realidad está construida sobre el código de Monero y por tanto hereda el mismo nivel de privacidad. Haven reconoció que los usuarios necesitan poder hacer algo más que simplemente realizar transacciones de ida y vuelta, por lo que han implementado funciones como las monedas fiduciarias sintéticas y activos digitales. Después de todo, si la privacidad se va a convertir en mainstream, la mayoría de la gente probablemente no querrá tener su dinero en algo tan volátil como una altcoin. Haven resuelve esto con sus stablecoins que preservan la privacidad. Como podéis leer aquí en su web, un antiguo economista del Banco Central canadiense declaró en una ocasión la tecnología más importante y disruptiva que podría surgir del cripto es una stablecoin descentralizada centrada en la privacidad. Y eso es exactamente lo que Haven ha hecho posible. Junto con el XUSD y otras monedas fiat sintéticas, como el yuan chino, la libra esterlina, el dólar australiano y el franco suizo, los usuarios también pueden tener versiones digitales de activos populares como Bitcoin, el oro y la plata. Un objetivo notable en el que se está trabajando actualmente es la integración de Haven con ThorChain. Una vez que se haya completado, habrá una mayor liquidez para XHV y XUSD y también proporcionará una forma de moverse entre los activos del ecosistema Haven y otras cripto sin necesidad de un exchange centralizado. También hará posible que los holders de XUSD obtengan un rendimiento al proporcionarles liquidez. Fuera de estos tokens específicos, otra forma de implementar la privacidad es a través de las capas 2 de Ethereum que utilizan pruebas de conocimiento cero, como los cada vez más populares GK Rollups. Esta forma de capa 2 ha sido aprobada y respaldada por Vitalik Buterin porque además de la capacidad de realizar transacciones privadas, también se puede utilizar para escalar en gran medida el rendimiento de Ethereum. Y otro proyecto que quiero compartir con todos vosotros hoy es el patrocinador del vídeo y es Galleon, un proyecto que revoluciona la atención sanitaria mediante el uso de la tecnología blockchain. Galleon se diferencia de la mayoría de los proyectos de cripto en que la empresa que lo respalda ya tiene un historial de éxito y un producto que funciona con clientes existentes. La empresa fue creada en 2016 por antiguos alumnos de HEC, una de las mejores escuelas de negocio del mundo. A continuación ganaron varios concursos, también un concurso del Ministerio de Educación francés y en poco tiempo generaron un volumen de negocio de 600.000 euros al año. El año pasado fue así. Su software se utiliza en cinco hospitales franceses y han conseguido 90.000 registros de pacientes. Durante su venta inicial de tokens, que cubrimos hace un tiempo, recaudaron 15,2 millones de dólares. Como estoy seguro de que podéis imaginar, el sector, la industria de la salud es enorme, por lo que hay un enorme potencial de crecimiento para Galleon si consiguen una adopción más amplia. Solo en Estados Unidos, en 2020 hubo 3,6 billones de dólares de gasto sanitario y 2.500 GB de datos sanitarios producidos. El problema al que Galleon ofrece una solución es que el software actual utilizado por los hospitales y otras empresas sanitarias es viejo, anticuado e ineficiente. También hay grandes problemas con la centralización y valoración de los datos sanitarios. En el sistema actual, los laboratorios privados de investigación médica están motivados por puros beneficios y por tanto solo investigan lo que será más rentable en lugar de lo que ayudará a la mayoría de la gente. En el sistema que ha creado Galleon no solo se manejan los datos médicos de manera mucho más eficiente, sino que también se pueden monetizar de forma segura y anónima para la investigación. No todos los datos sanitarios tienen el mismo valor. Por ejemplo, los datos sobre una enfermedad rara son más valiosos. Galleon reconoce todo esto y maneja los diferentes tipos de datos en consecuencia. Una vez monetizados los datos, el 50% de los ingresos van a la tesorería de la DAO, que se utiliza para financiar investigaciones sin ánimo de lucro. Para ser claros, Galleon no utiliza la blockchain para almacenar datos, ya que con las enormes cantidades de datos sanitarios que se manejan, eso sería extremadamente poco práctico. En su lugar, la blockchain se está utilizando para permitir las transferencias de valor descentralizadas, el gobierno descentralizado de la DAO y como libro de contabilidad inmutable. Actualmente, Galleon se centra en las áreas de especialidad de anestesia y gineco-obstetricia, pero gracias a los fondos recaudados en la ICO, se están ampliando para cubrir todo el ámbito hospitalario. El token de utilidad nativo del proyecto, Galleon, se lista en PancakeSwap hoy, 10 de marzo, a las 4 UTC. O sea que si estáis interesados en el proyecto, podéis comprobarlo por vosotros mismos. Si queréis hacerlo o queréis saber más sobre lo que está haciendo Galleon y sus planes para el futuro, podéis hacerlo a través de los enlaces en la descripción. Espero que os haya gustado este vídeo. Otro agradecimiento al equipo de Galleon por patrocinar el vídeo y nos vemos en el siguiente.